Juan y José Dudaba entre ir a la escuela o al río a pescar Cuatro cangrejos para la merienda Nadie jamás vio amigos más unidos que esos dos Que a un tiempo descubrieron El fuego del licor, el brillo del dinero El automóvil, el cine y la mujer Tibio era el sol, ancha la mar Y el mundo aún por estrena A Juan y a José se les acabó pronto la niñez Cegada con la miez, pisada por los obueyes Y mientras José tomaba los caminos de la mar El otro despidió desde la muelle del que se fue Llegaron cartas con olor a ron Cargadas de promesas Que Juan leía mientras ponía en la mesa Y releía sin prisa en el café Caña dulce, mame y colorado Verde la palma, blanca la garza Con un ojo abierto en la charca Vigila el caimán ¿Cómo puedes conformarte Juan? Con un solo cielo si hay toda una América Del otro lado del mar José viejo De las Antillas a la Cruz del Sur Joaquero, juaquero en fundación Buonero en la puna Cafillo en un quilombo flotante en el Paraná Y con los años llegó a hacer Fortuna Juan se quedó trabajando la tierra y se casó con su novia de siempre Después los años discurrieron mansamente Frío en invierno y en verano calor Típio era el sol los días que Llegaban cartas de José Volvieron a encontrarse en el fronto Medio siglo después Y como si tal cosa Juan preguntó ¿A cuál le vas azul o colorado? Y respondió el indiano al que vaya esa moza ¿Qué cosas Juan? Tanto robar y estamos otra vez en donde lo dejamos Pero a ti Pepe Que te quiten lo bailado Y gracias Pepe Por llevarme a bailar Caña dulce, mame y colorado Tú cabalgabas y yo iba a la grupa En las largas tardes Tú a la estufa del viejo café Con las alas de tus cartas José Atravese todos los cielos de América Con las alas de tus cartas Y me voy a estar contigo Amigos 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 Gracias por ver el video.